¿Qué? ¿Dónde está mi sandalia? Ok ¡Oh, no! ¡Un monstruo en la cama! ¡No, es mío! ¡Déjalo, es mío! Tal vez tiene hambre ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Sí que estaba hambriento! ¡Ya sé! Comeremos juntos ¡Monstruo! ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Podemos compartir? ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Bien, monstruo! ¡Ahora prepárate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Monstruo! ¡Sal de ahí! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ya sé! Bueno, monstruo, ¿qué dices de esto? ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Yupi! ¡Va a tener que salir de ahí! ¡Oh, no! ¡Ajé! ¡Ya sé qué hacer! ¡Papi, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Estaba buscando el cargador? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Guarda tus vestidos en el armario! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Hey! ¡Así está bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso es un fantasma! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué hago! ¡Ay, ay, ay! Necesito hacerme su amiga! ¡Cucú! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Seguro esto le gustará? ¡Ya! ¡El helado! Señor armario, ¿podría, por favor, darme mis vestidos? Debería decir, señor fantasma, no te tengo miedo. Oh, no. ¿Qué debería decir? ¿Podría darme mis vestidos? Oh, no. Eso ya lo intenté. Oh, querido fantasma. Oh, no. Fantasma, por favor, dame mis vestidos. ¡Por favor! Ok, ya lo haré. ¡Papi, papi! ¿Qué? Estamos aburridas. Juega con nosotras. No puedo. Estoy ocupado. Papi, por favor, haz un juego para nosotras, ¿sí? Ok. Papi. Haré algo para que se diviertan. Esto es lo que tengo para ustedes. Tengo una tarea para ustedes. Tienen que encontrar siete autos. Eso es muy fácil, ¿lo es? No se confíen. No es tan fácil. Porque los autos están en la casa embrujada. Cuando los tengan, se llevarán un pre... ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bien! Tengo un par de horas para descansar. ¡Adiós! 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 ¡Oye, Gatito, nos asustaste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Allá hay un auto! ¡Es un camión de bomberos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Esta es una casa rodante! ¡Ah! 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 ¡Hay otro auto! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tres! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Este es muy bonito! ¡Ah! ¡Las ruedas de los autobuses van! ¡Girando van! ¡El auto está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es un autobús! ¡Es colar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Es muy ruidoso! ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Mira! ¡Es un excavador! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso suena como un tractor! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el tractor! ¡Este es un excavador! ¡Y este es un tractor! ¡Ah! 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 ¡Casi terminamos! ¡Este debe ser un auto! ¡Un taxi! Este es el último, el séptimo auto. ¡Vamos con papá para buscar el premio! ¡Qué casa! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí está el premio para ustedes! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es un enorme autobús escolar! ¿Listas? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Tengo mucha sed! ¡Coca-cola! ¡Quiero algo más! ¡Esto es lo que necesito! ¿Pero qué? ¿Y mi Coca-Cola? ¡Oh! ¡Olvidé algo! ¡Oh! ¡La sábana! ¡La habíamos estado buscando! ¡No, la, 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 la! ¡Oh! ¿Dónde está mi sábana? ¿Qué pasó? ¡Estaba justo aquí! ¡Oigan! Quisiera ver una película. Pero también quiero algo dulce ¡Mami! Mis chocolates favoritos ¿Una llamada? ¿Quién puede estar llamándome? Esperen aquí ¡Chocolates! ¡Me gusta! ¿Hola? ¿Quién? ¿Pizza? ¡No hemos ordenado ninguna pizza! ¡Debe ser un error! ¡Désela a alguien más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mis chocolates me esperan! ¿No están? ¿Y mis chocolates? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tengo papitas de todos modos ¡Bien! ¡Bien! ¡Rayos! ¡Hay bacterias en todos lados! ¡Debo lavarme las manos! ¡Papitas! ¡Las tomaré! ¡Las papitas ya no están! ¡Debe ser algún fantasma! ¡Necesito atraparlo! ¡No hay nadie! Aquí tampoco ¿Dónde estará el fantasma? No hay nadie ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ajá! Aquí está el fantasma Ahora voy a atraparlo ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Papá! ¿Quieres unirte a nosotras? ¡Sí! ¡Tenemos de todo! ¡Ajá! ¡Qué buena fiesta! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Estoy muy sucia! ¡Ah! Necesito tomar un baño ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño? ¿Con una cubeta? ¡Guau! ¡Esto está muy pesado! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! ¡Vamos a probar esto! ¡Eva! ¡Tengo helado acá! ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Fallé! ¡Fallé otra vez! ¡Fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh, Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Está funcionando! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva, puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahora veamos si funciona conmigo! ¿Ah? ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? ¡Tengo una idea! ¡Qué inteligente soy! ¡Ahora también soy pequeño! ¡Podré tener caramelos! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy muy pequeño! ¡Mamá! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Dulces! ¿Dónde están mis dulces? ¡Papi! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡La ducha mágica funciona solo con los niños! ¡Pero mírame! ¡También soy pequeño! Todos sabemos que tienes más de 30 Un cuento sobre sueños extraños Alice está durmiendo, parece que está soñando ¡Oh, qué casa tan extraña! ¿Por qué estoy al revés? ¿Por qué bajo las escaleras con mis manos? ¡Es una casa al revés! ¡Todo está del revés! La cocina y todas las habitaciones están al revés No puedo alcanzar nada No lo entiendo Tomaré un baño ¡No! No puedo tomar un baño El agua va hacia abajo Se siente muy extraño estar en una casa invertida Tendré que dormir en el techo ¡No fue más que un sueño! ¡Oh, qué miedo! Pero Alice volvió a quedarse dormida ¿Y cómo fue su próximo sueño? ¡Oh, dulces! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¿Dónde estoy? ¿Qué grandes son estos dulces? No había visto una paleta tan grande ¡Son enormes! Son dulces y pegajosas ¡Saltemos en ellas! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Estoy en el borde! ¡Saltemos hacia esa botella! ¡Una botella grande de jarabe de fresa! ¡Oh, guau! ¡Ha sido mi sueño todo este tiempo! ¡Oh, no! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy tan pequeña! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se cayó! ¡Soñé que estaba en un mundo de dulces gigantes! ¡Fue un sueño agradable! Alice se durmió de nuevo ¡Curre, curre! ¡A la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la izquierda! ¡Lo acompañaré! ¿Papá? ¿Qué estás mirando? ¡Papá! ¡Papi! ¡Alice! ¡Papi, estoy aquí! ¡No es nada! ¿No puedes verme? ¿Qué ocurre? ¡Papá no puede verme! ¡Soy invisible! ¡Papá, papá! ¿Puedes verme? ¡Papi! Alice, querida. Alice, aquí estoy Alice. ¡Papi, puedes verme! ¡Sí, corazón, sí! Solo fue un extraño sueño, nada más. Todo está bien. ¡Ya todo está bien! ¡Papi, juguemos al escondite! ¿Al escondite? ¡Sí! Está bien, yo cuento. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, quince, diecinueve... ¡Sí! Estoy listo para buscarlas. Vamos, ¿dónde están? ¡Las encontré! ¡Vengan a mí, pequeñas! Papi, no es justo, nos encontraste muy rápido. Juguemos de nuevo. Deberían encontrar un mejor lugar para esconderse. ¡Bien! ¿Listas? Ahora, uno, dos... ¡Eva, tengo una idea! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira esto! Catorce, quince... Estoy listo para buscarlas. Niñas, ¿están aquí? Déjenme ver. No están. ¡Eva! ¿Alice? No están aquí. ¡Papi, estamos aquí! ¡Papi! ¡Papi, estamos aquí! ¡Oh! Bueno... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Ya sé dónde están! ¡No hay nadie aquí! ¡Ah! ¡Papá viene! ¡Ja! ¡Las tengo! ¿No están aquí? Niñas, ¿dónde están? ¡Ah! ¡No me siento nada bien! ¿Dónde están? No lo entiendo. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Bien? ¡Niñas! ¿Qué tienen aquí? ¡Es una capa mágica! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, Alice! ¿Tú hiciste esto, ah? No fui yo, fue Kim. ¡Yo no fui Kim! ¿Qué? ¿Kim? Kim, eso fue muy malo de tu parte. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Mi nariz! ¡Me convertí en un cerdito! ¿Alice? ¡Oh, Alice! Veo que me has mentido. ¡Oh, ups! Me gustaría comer un helado. ¡Oh, oh! ¿Dónde está el helado? ¡Oh! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papi! ¡La, la, 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 la! ¿Alice? ¡Hm! ¿Te comiste todo el helado? ¡Oh, mmm! ¡Fue Kim! ¡Yo lo vi! ¡Fue Kim! ¿Qué? ¡Kim! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, qué ocurre! ¿Por qué me crecieron las orejas? ¡Ay! ¡Alice! Veo que me has mentido de nuevo. ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Oops! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Auch! ¡Eso duele! Alice, ¿tú hiciste este desastre? ¡No fui yo! ¡Ah! ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué es esto, papi! ¡Ah! ¡Alice! ¡Papi, papi! ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo cola? Mentiste de nuevo. Y ahora te creció una cola. ¡Oh, oh! ¡Papi, no volveré a mentir nunca más! ¡Ah! ¡La cola se fue! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Se descargó la batería. ¡Oh! Aquí está el teléfono de Alice. Voy a jugar con él. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí no. Aquí tampoco. Papá. ¿Eh? ¿Has visto mi teléfono? No. No lo he visto. ¿Eh? ¿Eh? Alice, soy yo. Espera. Espera, Alice. Espera. Alice, soy yo. Alice, espera. Soy yo. Alice. ¡Aléjate, monstruo! Alice, soy yo, papi. ¡Aléjate, monstruo! ¡Aléjate, monstruo! Alice. Alice, soy yo, te mentí. Lo siento. ¿Papi? ¿Soy yo otra vez? ¡Alice! Niños, decir mentiras no es nada bueno. Así es. ¡Hurra! ¡Qué lindo día! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡ ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Qué puedo hacer? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Es mágico! ¡Guau! Voy a dibujar un dulce. ¿Qué más puedo dibujar? Voy a dibujar un dulce. ¡Ah! ¡Guau! ¡Sígueme! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Oh, la, la! ¡En el aquí! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Alice! ¡Ayuda! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ya voy! ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Eva, te salvaré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Eva! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Papi! 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 ¡Alice! ¡Eva! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Eva! ¡Oh! ¡Alice! ¡Eva! ¡Qué calor! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ah! 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 ¡Tengo una idea! ¡Papi, ¿qué estás haciendo? ¡Nice! ¡Sí! ¡Soy un superhéroe y la salvaré! Ahora voy a salvarlas. ¡Las almohadas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayuda! ¡Casi! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡No! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Papi, Ben! ¡Ya casi llegas! ¡Oh, no! ¡Papi, ¿qué sucede? ¡Ya sé! ¡Soy Papá Noel! ¡Y tengo superpoderes! ¡Eso es! ¡Mis superpoderes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yi! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Olvidamos a Tayo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mami! ¿Y yo? ¡Eva! ¡Esto es para niños grandes, no para bebés! ¡No! ¡No! ¿Cómo la alcanzo? ¡Ven, ven aquí! ¡Alice! ¡Ayúdame! ¡Alice! 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 ¿Qué es lo que quiere papá? No hay nadie, lo esconderé aquí Papá, ¿qué ocurre? No puedo alcanzar la pelota ¡Ayúdame! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Diez! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¿Este chocolate? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¡Dulces! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Chocolate cola? ¡Uy! ¡Pediré otra bebida! ¡Jeje! ¡Mmm! 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 ¿Por qué no puedo encenderla? ¡Hey! ¡No funciona! ¡Mmm! ¡Alice! ¡Ayúdame! ¡Alice! 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 ¡Mmm! ¡Papá! ¿Mmm? ¡No hay nadie aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡No puedo encender la motocicleta! ¿Podrías empujarme? ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¿Dónde está mi bebida? ¡Hey! ¡Oh! ¡Esta sí podré beberla! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡yen azana! ¡ ICU-Yo! ¡OH! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Aaah! ¡ Oh! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Papá, detente! ¡Yo te salvaré! ¡Prepárate! ¡Oh, gracias! ¡Ajá! ¡De nada! ¿Qué? ¿Dónde está mi bebida? No entiendo nada. Ok. Tengo mucha sed. ¿Cómo la abro? ¡Alice! ¡Abre la puerta! ¿Y ahora qué? ¿Papá, tocabas la puerta? Ajá. Tengo las manos ocupadas. ¡Papá! ¡Déjame ayudarte! ¡Sí! ¡Eso estuvo fácil! ¡Ahora nada se interpondrá en mi camino! ¡Yipi! ¡Huele extraño! ¿Qué es? ¿Es Slim? ¿Qué ocurre con todas mis bebidas? ¡Pediré otra! Esta si lo vas a beber! ¡Ah! ¡Alice! ¡Ayuda! ¡Tenemos un ratón en la casa! ¡Alice! ¡Papá! ¡Otra vez! ¡Te esconderé! ¡Papá! ¿Qué ocurre? ¡Hay un ratón en la casa! ¡Papá! ¡Es mi mascota! ¡No hay nada que temer! ¡Hámster! ¡No hay nada que temer! ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Eva? ¡Qué bonita campanita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Yami! ¡Oy! ¡Cucú! ¡Yegi! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sonido es ese? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡El refrigerador está abierto! ¡Ah! 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 ¿La tetera? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La motocicleta está encendida! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Nice! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se inunda! ¿Qué ocurre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién dejó esto abierto? ¡Oh, no! ¡Eh! ¿Qué es ese olor? ¡Pelotas en una sartén! ¡Go! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡Ejá! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡Papá! ¿Estás dormido? Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ups! Lo siento, papi. ¡Papá, despierta! ¡Papá, despierta! ¡Papá, despierta! Oye, ¿qué pasa? ¡Alice, ¿es una broma? ¡Papá, estabas caminando dormido! ¡Oh, Alice! ¡Eso no es posible! ¡Uf! ¡Me cansé tratando de seguirte! ¡Oh! ¡Qué linda campanita! ¡Shh! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Papi! ¡Jajajaja! 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 ¡Mi caja mágica! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien, papi! ¿Estás listo? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Ahora pasa el balón! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿Quién cambia los canales? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Está dañado el control remoto! ¿Qué pasa? ¡No sé qué sucede! ¡Los canales están cambiando repentinamente! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Imagino cosas? ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cielos! ¿Qué será? ¡El cochecito se mueve solo! ¿Habré tomado mucho sol? ¡El Chupa Chup se mueve solo! ¡Tararararara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No llores, pequeña. Yo también estoy asustado. ¡Oh, oh! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Tú también lo puedes ver! ¿Qué puede ser? ¡Wow! ¿Te asustaste? ¿Por qué me asustas así? ¡Y tuve mucho miedo! ¡Estamos a mano! ¿Bien? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Quién era? ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No asustes a tu padre! Dios, ¿quién está encima de mí? Este es un desfile de disfraces. ¡Sí! Los primeros disfraces son papá pirata e hija pirata. El siguiente disfraz es un conductor. ¡Qué valiente es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hay un oficial de policía que castigará al conductor por violar la ley. ¡Oh, el auto se quema! ¡Deprisa! ¡Llamen a los bomberos! ¡Bien, apagaron el incendio! ¡Esta es Mary Poppins! ¡Qué hermoso disfraz! Un hermoso vestido blanco como una princesa. ¡Un alien! ¡El disfraz de alien es muy grande y muy verde! ¡Ahí viene Minnie Mouse! Minnie Mouse es cocinera. Luego viene papá cocinero y bebé cocinera. Son muy divertidos y se ven muy chistosos con sus disfraces. Ahora una familia de cocineros. El padre y sus hijas. El siguiente disfraz es de un pollito. Un enorme pollito amarillo. Tiene miedo, pero... ¿Por qué está asustado? ¡Un lobo! ¡Claro! ¡Un lobo! ¡Un lobo hambriento! ¡Un enorme lobo malvado! ¡Pero él también tiene miedo! ¡Un superhéroe enmascarado! ¡Un lagarto verde! ¡Un enorme cerdo rosado entra en el camino! ¿Qué ocurre con el cerdo? El cerdo está tosiendo. Ya vienen los doctores. Ellos escuchan su pecho y le dan una inyección mágica. Los disfraces son muy divertidos. ¡Oh! ¡Ahora viene un circo entero! Papá payaso con su hija payaso con su hija payaso. Son muy divertidos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y otro payaso con cabello largo y de colores. Y su bebé también tiene cabello largo y de colores. ¡Oh, mi joven espectador! Una vez más tenemos un desfile de disfraces para ti. La primera es la princesa Rapunzel con su largo cabello en un hermoso corcel. El siguiente es una jirafa. La jirafa es tan linda. Tiene unos enormes anteojos. ¡Oh! Le gustan las manzanas. ¡Qué alegre jirafa! ¿Quién será el siguiente? ¡Es Ladybug! La niña que puede hacer diferentes trucos y ayudar a otras personas. ¡Oh, y este es Pikachu! Sabemos quién es. ¡Enorme y amarillo! ¡Oh, pequeña, pequeña Moana! ¡Qué divertida es! ¡Qué divertida! ¡Oh! ¿Y quiénes son esas? Esas dos vienen de Alicia. ¡Alicia en el País de las Maravillas! ¡Me gusta mucho ese cuento! Esta es la vaquerita de Toy Story. Es una niña valiente. ¡Y llena de energía para montar a caballo! El siguiente disfraz es un vaquero en un pollo. ¡Qué divertido! ¡Un vaquero cabalgando un pollo! ¡Ja, ja, ja! Y ahí están la vaquera y el vaquero montando un pollo. ¿No son divertidos? ¿Qué vendrá luego? ¡P.J. Musk! ¡El disfraz rojo con alas rojas! ¿Y quién está con él? ¡Superhéroe Papá Noel! ¡Y Mujer Maravilla! ¡Ese equipo tiene estilo! ¡El equipo también es valiente! ¡Papá y sus hijas! ¡Oh, ahí está Ariel! ¡Qué hermoso disfraz! Y el cabello es hermoso. Largo y verde cabello. Como las olas del mar. Tiene muchos pececitos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un enorme cohete con un astronauta! ¡Va a despegar ahora! ¡Oh, en el espacio exterior! ¡Yasmín! ¡Es hora de los deseos! ¡Yasmín! El genio solo puede cumplir tres deseos. Ahora, ¿qué deseos va a pedir Yasmin? Supongo que querrá muñecas. ¡Sí, lo hizo! ¡Ahí están sus muñecas! ¡Duba, duva, duva! ¡Dura! ¡Ay, ay, ay! ¡Debo lavar mis manos! ¡Por favor! ¡Papí, papi, ven aquí! Alice, ¿qué ocurre? ¡Yepi! ¿Qué estás esperando, bebé? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? ¡No, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está bien, iré yo! ¡Todos los dulces serán míos! ¡Vamos, dame los dulces! ¡Mientras más, mejor! ¡Oh, no! ¿Dónde están los dulces? ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Hazte a un lado! ¡Déjaselo a una profesional! ¡Vamos, regadera! ¡Hazlo rápido! ¡Quiero esos dulces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde están los dulces? ¡Estos solo son envoltorios! ¿Bueno, funcionó? No, no funcionó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Oh, no! Tengo una idea. Hagámoslo juntos. ¿Te parece? Ok. ¡Oye! ¡Regadera, danos más dulces! ¡Dulces! 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 ¡Vamos de prisa! ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué salió? ¿Dónde están los dulces? ¡No, no, no! ¡Oh, la, la! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Puís! ¡Oh! ¡La palabra mágica es por favor! ¡Claro!